Es de suma importancia que el gobierno de Nicaragua permita el retorno de organismos internacionales de derechos humanos, considera Wendy Flores del colectivo Nicaragua Nunca Más. La oficina de la alta comisionada de derechos humanos ha estado permanentemente pendiente de la situación de Nicaragua, incluso tiene un mandato específico de monitorear la situación de derechos humanos del país y ha enviado incluso dos informes a la Organización de Naciones Unidas. Entonces hay una oficina en Panamá, de la representación de Panamá, que está en diálogo con víctimas, con organizaciones de derechos humanos, posteando la situación de lo que está ocurriendo en la actualidad de manera permanente. Y esta solicitud no es nueva, recordemos que Nicaragua le cerró las puertas a la oficina de la alta comisionada desde diciembre de 2018 y desde entonces, pues, tanto la Organización de Naciones Unidas como los mecanismos del sistema interamericano, a través de la SID, han estado insistiendo en que se reabran las puertas hacia los organismos de derechos humanos para tratar de encontrar una salida. Por lo tanto, el que ahora la oficina recuerde y vuelva a solicitarlo es nada más ponerse a disposición para poder resolver un problema, una crisis que tenemos desde 2018 y en la que el gobierno de Nicaragua se ha mostrado reacio a resolver y a contar con esta cooperación de la comunidad internacional que, como bien decía anteriormente, insistentemente, a través del Parlamento Europeo, de la OEA, de los mecanismos dispuestos para estos fines de monitoreo de derechos humanos, han querido contribuir a esta salida pacífica, que retome la tranquilidad, la paz, la justicia en nuestro país, la democratización de nuestro país y no se ha logrado. Recuerda que en 2018, cuando se permitió la llegada de las organizaciones, se logró recopilar información que fue determinante para revelar la magnitud de los actos represivos desatados por el Estado de Nicaragua. Vimos que expulsaron a los organismos internacionales de derechos humanos, algo que no había ocurrido en la historia de nuestro país. Habíamos estado viendo cómo expulsaban a periodistas independientes, más de una docena de periodistas antes de la crisis de 2018 fueron expulsados de Nicaragua, igual no fue permitido el ingreso de otros personajes como defensores de derechos humanos. Cuando le tocó a los organismos internacionales, pues realmente lo que quedó demostrado es esa falta de diálogo y de respeto a los derechos humanos y de escuchar otras voces. La intolerancia que ha manejado este gobierno para tratar los temas de derechos humanos se vio evidenciado con esta expulsión. Y lo que estos organismos hicieron en nuestro país en 2018 fue nada más que evidenciar la grave crisis que estábamos enfrentando, las graves violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, el grupo de expertos independientes, IEI, constató crímenes de lesa humanidad cometidos durante las operaciones que realizó el gobierno de Nicaragua para reprimir y levantar los tranques y todas las protestas que había en el país. El mecénico constató los centenares de personas detenidas en el marco de las protestas y las violaciones de derechos humanos que sufrieron todas las personas detenidas, hombres, mujeres, que incluso fueron sometidos a actos de tortura. La Comisión Interamericana ha elaborado sendos informes alrededor de esto, escuchando a todas las partes, incluso cuando había un diálogo con el gobierno. La narrativa del gobierno se ha centrado en negar la crisis de derechos humanos, en negar que hubieron estas violaciones de derechos humanos. En cambio, estos organismos internacionales, con pruebas, con evidencias, con informes, con un trabajo en el terreno, lograron demostrarle a la comunidad internacional y al mundo entero lo que en Nicaragua estaba ocurriendo. Marcos Medina, Noticias 12.